Bueno, sabes que el Ministerio de Interior ha puesto a Granada en alerta 4 porque recientemente el Estado Islámico sacó un vídeo donde amenazaba a Granada con atentar y también con reconquistarla. ¿Tienes miedo como ciudadano y qué piensas sobre ello? No, no tengo miedo absolutamente a ninguno. ¿Qué es lo que piensas sobre ello? Eso siempre se ha dicho aquí en Granada de toda la vida. Entonces es una cosa que lo que el ciudadano no hace no creo que esté asustado por ello. La verdad es que estoy un poco preocupado porque me da un poco de miedo el tema de que hay tantos atentados que, por ejemplo, el Centro Comercial Nevada, que no sé qué, vayamos allí y pongan una bomba. O sea, sí, sí, sí tengo miedo. Realmente sí, sí me asusta por todos los atentados que hay aquí en España, fuera de España. Sí me da miedo, sí, realmente sí. Lo he escuchado, miedo no. Me paro a veces a pensarlo y demás, pero realmente no estoy muy, muy preocupada. Espero que no consigan lo que quieren hacer, simplemente. El miedo se tiene. A la vista de los acontecimientos que se están viendo por el mundo, pues se tienen miedo. Y bueno, es una reivindicación que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, pero pienso que esto está consolidado aquí. Y que lo mismo que los españoles han dejado muchas cosas fuera, pues ellos tienen que tener esta misma circunstancia de que la situación es como es y ya está. Pero bueno, espero que por temas de conversación y de eso, pues se arreglen las cosas, es lo que yo quiero decir. Hombre, sí tengo un poco de... porque ya en otros países han estado atentando y la verdad que aquí estamos en el punto de vida. Yo no pienso sobre ellos nada, yo lo que pienso es que las cosas, pues que tenían que solucionarlas ellos y los otros. Es lo que pienso, es lo que pienso es otra cosa. Con miedo aquí en Granada, me costaría creer que se hiciera algo aquí en Granada. Así que miedo no. Como ciudadano tienes el respeto, pero hasta el punto del miedo no. A mí me parece igual. Si hubiera algún indicio o algo que dijera que pueda haber algo, pues sí, pero tampoco se ve nada extraño, todo el mundo está normal. Entonces, es verdad que estamos un poco precavidos, ¿no? Porque es verdad que siempre está la historia de Alhambra, de que esto era suyo, pero... Sí, de hecho no es la primera vez que sacan un vídeo diciendo que van a atentar contra Granada y eso. De hecho también han sacado muchos vídeos diciendo que Granada era Tierra Santa y que no iban a hacer nada de eso. Así que, miedo no, porque miedo es lo que ellos quieren que tengamos y eso está claro.